Hola hermanderos, ¿cómo están? Un saludo a todos ustedes, yo soy la aburrida y estoy aquí cuidándole el changarro a Adael porque este muchachito de seguro anda pidiendo dulces allá en las calles y aunque más bien yo creo que, bueno, si se lo topan, no le den dulces, acuérdense que ya les gusta el pan ya se acabó el pan de muertos de la tienda de aquí, del centro comercial que está cerca así que denle pan si lo ven, no le den dulces, pan y coca, ya saben y bueno, pero déjenme les cuento las noticias que todo mundo les cuenta, que todos platican para que estén al pendiente, recuerden, esto es lo que se platica fíjense bien que Eugenio Derbez subió una fotografía donde muestra su nuevo look porque ahora resulta que va a sacar su disco de reggaetón ¿qué piensan Argoneritos? ¿ustedes creen que les vaya bien? pues a mí se me hace que sí, como que en lo personal sí me gustaría verlo ya en otra faceta y pues como que creo que le va a ir bien, ¿por qué no? si a Ernesto Chavana, el de Monterrey, Nuevo León, le va muy bien con su música pues yo creo que Eugenio le va a ir también muy muy bien y pues seguramente nos va a sorprender, por lo pronto ya sorprendió con su imagen y bueno, pues vamos a ver cómo vamos a estar esperando ansiosos el lanzamiento de este disco de reggaetón con Eugenio Derbez no, yo sí, ya lo quiero ver, me agrada la idea y bueno, algo que también me agrada la idea, aunque no fue tanto fue pues de nuestro querido Luis de Alba y es que resulta que se sintió mal y fue a dar al hospital ya saben que este hombre es bien trabajador, no para y bueno, nos encanta verlo como hace la comedia en todo tiempo pero bueno, tanto trabajo y ustedes saben que anda de gira y pues tanto este clima, tanto cambio de clima pues le afectó su salud fue a dar al hospital, fue intervenido pero bueno, lo bueno de esto es que está bien, ya se recupera parece ser que fue una neumonía por los cambios de clima que él está constantemente por las giras pero ya está bien, eso es lo bueno lo más, fíjense cómo es el profesionalismo de este hombre él nada más salió del hospital, dijo ya me siento bien y me voy a la gira y fue a alcanzar a sus compañeros hasta donde se encontraban acá ya en gira ¿a poco no? ay ojalá aprendiéramos de él porque qué profesionalismo y ojalá no tengamos mucho tiempo más porque es un hombre trabajador que nos encanta verlo como nos llena de humor y oigan, alguien que también como que es de humor pero no como que está medio raro porque no entendemos si esto es de risa, de chiste, mentira, verdad solo Dios y ellos saben pues es que ustedes saben que Jonathan Islas este actor pues denunció, subió un video a redes sociales diciendo que acusaba a su exnovia de que lo había golpeado y la exnovia pues es Fabiola Campo Manes y sube el video enseñando su labio todo golpeado diciendo que qué había pasado que no hablo mal, como que creo que no es correcto hablar mal ya no digan de una mujer, no, no, no de tu pareja o ex-expareja porque si hablas mal últimamente pues tú estuviste con esa persona así que no sé quién esté más mal si la pareja o el que sabe que es malo y sigue ahí aquí la cuestión es de que este actor se puso a echarle se puso a decir un montón de cosas de Fabiola Campo Manes eso sí, luego subió otro video pues pidiendo una disculpa porque había actuado un poco mal que lo hizo muy rápido quién sabe aquí qué esté pasando pero hay que recordar el amor es lo más importante no hay que echarnos entre unos con otros en el caso de ellos ya ven, primero le echa y luego le pide disculpas qué bueno que le haya pedido también unas disculpas pero aquí la cuestión es pues mejor platiquen primero antes de subirlo a redes sociales porque pues no sabemos en qué condiciones uno lo sube enojado la otra no sabemos si es verdad quién sabe cuál de las dos versiones tenga razón si el chavo que dice que bueno no está tan chavo verdad ya 38 años no es ser un chavito ni un chavo ni un joven ya debería tener la madurez como para saber si su relación es tóxica o no es tóxica si es tóxica alejarse y si no pues quién está peor así que hay que tener en cuenta eso y pues que reine el amor si no hay amor pues mejor aléjate de tu pareja y asunto arreglado y fíjense que alguien que sí nos enseña a hacer las cosas muy bien es nuestra querida Araceli Arámula porque esta Araceli recuerden que tuvo por ahí unos problemas de salud relacionados con cáncer y octubre pues ya estamos ya se finaliza octubre pero bueno fue el mes del cáncer entonces ella buscó hacer conciencia y subió una fotografía a su Instagram donde muestra que una visita que fue realizada con el ginecólogo para manera de concientizar a las mujeres que debemos de estar al pendiente ya a ella le dijeron pues que gracias a Dios no tiene cáncer no tiene nada pero bueno eso fue en el mes allá como por a principios de año y ella vuelve otra vez a checarse para estar al pendiente de que todo esté bien y nos confirma esa buena noticia de que está perfectamente bien de salud así que pues muy bien Araceli Arámula y todas las mujeres y todos los hombres hay que seguirle pues este ejemplo y hay que estarnos checando constantemente para evitarnos cualquier mal de la noticia y estar muy al pendiente de nuestra salud y alguien que también nos está diciendo que está al pendiente de su salud es Fernando del Solar y es que este hombre que nos encanta ver en pantalla yo fui muy feliz de verlo en el regreso a Venga la Alegría me encanta como lo hace su trabajo hemos sabido que ha pasado por momentos muy difíciles ya se había superado ya estaba muy bien pero resulta que sigue estando bien gracias a Dios ¿verdad? pero resulta que tanta quimioterapia bueno pues le afectó vienen esos efectos secundarios y le afectó su hígado y bueno pues empezó a sentirse mal él por salud decidió retirarse un momento de la televisión del programa que tanto nos encantaba verlo bueno pues dicen que por salud se va a retirar va a hacer una dieta va a consumir medicamentos vitaminas más que nada para poder reestructurar el hígado lo bueno es que el hígado pues reacciona muy rápido y se reconstruye fácilmente así que esperemos que esto pase pronto y podamos ver de nuevo en la pantalla nuestro querido Fernando del Solar este guerrero que siempre le está echando ganas y pues ojalá todo pase de hoy de un susto y lo veamos pronto otra vez en Venga la Alegría oigan y cada les digo como que andan mucho las enfermedades hay que cuidarnos los arruanderitos hay que estar al pendiente hay mucho cambio de clima miren ya les conté de Luis de Alba ahorita está el caso de Fernando del Solar y bueno nuestra queridísima reina de los niños Tatiana esta mujer trabajadora que ahorita anda con gira porque está promocionando su nuevo material pues resulta que andan en Estados Unidos llegan en avión al aeropuerto de la ciudad de Monterrey y pues tocó en esa de esos frentes fríos que nos están llegando ustedes saben cómo cambia el clima es muy bipolar y pues llegó y sufrió esto que se llama parálisis facial y bueno ella sale a decir que hay que cuidarnos sale a decir que por esta razón pues va a dejar de promocionarlo en pantalla y en radio porque dice que le daba pena hasta que la vieran así pero quiso mostrar que está bien para que ya no se estén preocupando por ella y bueno pues esperemos que se mejore y se recupere lo más pronto posible esto es algo que nos puede pasar a cualquiera así que hay que estar bien al pendiente de cuidar nuestra salud de estos cambios de clima y bueno ella ya está en tratamiento ya recibe su medicamento y ya está en terapias para que pronto se rehabilite y vuelva a tener su cara para salir a la televisión a la radio y a mostrar lo hermosa que siempre ha sido y sobre todo ya saludable para poder seguir compartiendo de su talento con todos los niños y pues las mamás de los niños que también les encanta ¿verdad? oigan y como ven Aguendiritos que Omar Chaparro subió una foto a Instagram porque pues estaba riendo ahí un poquito con su mamá porque resulta que su mamá al parecer lo confundió con Joey Jonas y bueno pues como ven todavía publica él se está convirtiendo en Omar Chaparro él asegura que se parecen como que pues yo no leo mucho, 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 mucho parecido pero pues como que ahí sí se dan un aire pobre de Joey Jonas que ahora de decir ¡ay! me subió la mocheta pero bueno bien por Omar Chaparro porque se está actualizando en su imagen entonces lo que sí nos queda claro es de que su mamá lo confundió dice que sí se parecen que es su hijo que además ¿qué piensan ustedes al buen herito? ¿se parece o no se parece? ¿qué tanto se parece? ¿o quién se parece a quién? oigan al buen heros y fíjense que ya que Limbra Camontes ha estado siendo entrecriticada por unos y por otros comprendida y es que resulta que se sometió a una cirugía bueno cuatro cirugías más bien estéticas y ella publica en sus redes sociales ella informó ella dijo que no pues para qué ocultar algo que luego va a ser evidente entonces ella publicó que estaba en tiempo de hojaletería y pintura y ha sido criticada por algunos y pues muy valorada por otros yo creo que en realidad este es válido es válido es una mujer que siempre ha sido guapísima y lo sigue siendo nada más que a veces no sabemos que hay en nuestras mentes y afecta de una u otra manera la autoestima así que si ella va a estar bien con esos arreglos que se los haga ya más bien ya se los hizo y pues yo creo que no debemos de criticarla ella ya fue madre este se sigue viendo guapísima pero bueno en su cabeza seguramente ella quería verse aún mejor y es válido seguramente la vamos a ver preciosísima ahora con sus nuevas cirugías pero bueno Jacqueline así estabas es un proceso natural pero bueno nos va a encantar como siempre verte y disfrutar después de ese talento que tienes y que más da ha sido madre y es válido hacerte lo que tú quieras oigan y como ven que estos días pasados Arruenderos tuvo un concierto nuestra querida Alejandra Guzmán y pues haciendo alusión a las fechas en las que estamos viviendo de día de muertos y todo eso y también a los recientes hechos de José José pues lo ovacionaron le aplaudieron y ella entre risa y risa dijo muchas gracias por su cariño gracias por los aplausos gracias por sus gritos pero a mí quiero que me traigan completita a México cuando yo me muera así que ella ya dijo su última voluntad para que no haya manera ya saben que dicen que hay una Sarita Sosa en cada familia y pues yo creo que en el caso de Alejandra si está bastante complicada la situación ahí hija versus mamá y familia así que pues que bueno que ella lo dejó en claro y que ella quiere que la traigan completita que no haya ningún despapayo como lobo con José José y quiere que todo su cuerpo completo esté aquí en México pero bueno hay muchas cosas más de las que se están platicando pero que les parece y nos vemos luego este voy a ver que ya haya llegado a ver si nos da dulces y bueno nos vemos luego yo soy la aburrida y nos vemos pronto